Buenos días, quiero saludar a don Juan Mardones, el director ejecutivo del Comité de Desarrollo Productivo Regional, a los expositores, a Fran Esilich, director del programa Polo Madera, a Jorge Calderón, gerente de CRULAM, a Paulina González, profesora asociada de la Facultad de Ingeniería de Obras Civiles de la USACH, a don Javier Esteves, catedrático de la Universidad de Coruña de España, y a don Albino Angeli, director técnico de LAM Dixomit, Italia. Señores y señores, cuando hace algunos años creamos el programa Polo Madera, nos planteamos varios objetivos, algunos más ambiciosos que otros, pero tengo el agrado hoy día de ver que varios de esos objetivos se están cumpliendo. Uno de ellos es, o es en este momento, vincular al sector público y al sector privado con la academia. Y hoy día estamos en presencia de un proyecto financiado por Corfo, por el sector público, donde además están participando empresas de la región, empresas de la zona, para poder hacer transferencia de tecnología, para poder tener más conocimiento. Entonces el objetivo de vincular estos actores que son relevantes en el desarrollo regional y en el desarrollo productivo de la región, yo creo que en cierta forma se está cumpliendo. Lo segundo era lograr, sobre todo, por eso se llama Polo Madera, valorar la madera como material importante dentro de la región. De hecho, esta región es una región eminentemente forestal. Valorarla y darle mayor tecnología, tecnificarla, para poder lograr un mejor uso de la madera y así de cierta forma relevarla como un material importante para la construcción y un material que tiene un sinfín de bondades para poder construir buena arquitectura. Y yo creo que hoy día estamos efectivamente mostrando cómo, o vamos a mostrar, y ustedes van a aprender cómo se puede, en fondo, trabajar la madera de una forma que le da valor y le da, en cierta forma, un lugar distinto dentro del tema de la construcción y la arquitectura. De hecho, en Concepción y en esta región, se están ya haciendo los primeros ensayes, las primeras aplicaciones de este tipo de material. Aquí está el ingeniero Juan Marcos, que está calculando un cuartel de bomberos en Talcahuano, que tiene dos pisos de madera en CLT, madera sólida, y que, en el fondo, hemos logrado, en conjunto, convencer, sobre todo a los bomberos, que son personas que siempre le tienen miedo a la madera por el fuego, convencerlos que es un material que tiene muchas más bondades que esa debilidad y que, en este caso, a través del CLT, es uno de los temas que ya está solucionado. Y, por último, decirle que al hacer este tipo de actividades, a generar este seminario, estamos cumpliendo con nuestra misión, con nuestra misión como universidad, con nuestra misión como facultad, a través de este programa Polo Madera, porque estamos haciendo transferencia tecnológica, estamos generando un proceso de enseñanza, de aprendizaje, pero, al mismo tiempo, un proceso de práctica y de buenas prácticas para hacer buena arquitectura y para hacer buena construcción, en este caso, en madera. Yo, por último, lo único que quiero es darle a todos la bienvenida, agradecerles su presencia hoy día aquí. Pensamos que esta presencia indica, en el fondo, de que existe interés en este tipo de seminarios y en este tipo de actividades que genera, en el fondo, una forma distinta de ver la arquitectura, de ver la construcción, de ver cómo salimos adelante con una región eminentemente maderera. Así que, yo lo único que espero es que esta actividad sea un éxito. De hecho, no solo va a generarse en Concepción, sino en otras dos ciudades más del país, en Temuco y en Talca. Y es la primera de dos o tres actividades más que, en el fondo, nos va a permitir hacer, ojalá, el pequeño cambio que necesitamos para poder inventar el rumbo en nuestra forma de hacer arquitectura y de construir en nuestra región. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!